Hablemos de la dapoxepina. Es un medicamento antidepresivo que ha sido modificado para ser de acción corta. Es un inhibidor selectivo de recaptación de serotonina. ¿Para qué sirve? Es un medicamento que ha sido de poca eficacia como antidepresivo, por lo cual se le hicieron más investigaciones al fármaco, hallándole otra utilidad, como la del tratamiento en eyaculación precoz. Debido a que retardaba el tiempo de la eyaculación como efecto secundario notable, se podría utilizar para este fin con gran utilidad, consiguiendo ser muy efectiva. Este fármaco actúa bloqueando el efecto de expulsión de la eyaculación durante la relación sexual, haciendo que mejore el control sobre la eyaculación, logrando retardarla farmacológicamente. La eyaculación precoz se produce cuando el varón eyacula con una mínima estimulación sexual y antes de que el varón mismo lo desee. Este fármaco aumenta la cantidad de serotonina en los centros nerviosos que controlan la eyaculación, prolongando el tiempo del coito o de la relación sexual, permitiéndole tener relaciones sexuales que duran hasta tres veces más hasta antes de la eyaculación. Está estrechamente emparentada con inhibidores como la floxetina, la paroxetina y otros. Precauciones. Se debe tener precaución antes de usar este medicamento. Dígale a su doctor si es alérgico, si está tomando otros medicamentos, si ha tenido insuficiencia renal leve o moderada, enfermedad cardiovascular, obstrucción del flujo de salida confirmada, valvulopatías, si ha tenido estenosis carotibia, enfermedad coronaria, presión intraocular elevada o con riesgo de glaucoma, antecedentes de trastornos hemorrágicos o de coagulación, si ha tenido riesgo de hipotensión ortoestática, síncope o síntomas podrómicos, antecedentes de reacciones ortoestáticas, convulsiones y epilepsia inestable. Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia Bien, eso es todo por ahora. Deseamos que el tema sea de tu ayuda. Si deseas comentar, puedes hacerlo. Y esperamos que te suscribas a nuestro canal. Hasta un próximo video. Ah, y regálanos un me gusta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!